Como sabéis, todos los jueves tenéis una cita aquí, en Punta Tacón. Esta vez hemos quedado con nuestro amigo Máximo Cortés. Máximo Cortés. Piloto, o mejor dicho, pilotazo. Bueno, eso se ha intentado toda la vida. Con 10 años empiezas en el karting, saltas a los monoplazas, despuntas y dejas bloque abierto a toda la gente. Bueno, la verdad que de familia no me viene porque toda mi familia se dedica a la restauración. Tienen un bar, un restaurante. Y me viene un poco porque desde muy pequeño todos los juguetes eran cochecitos y todo lo de montar eran legos de coches. Y todos los videojuegos cuando ya tuve consultas eran de coches, de motos. Ya a los 3 años andaba en moto de gasolina. Y bueno, pues por ahí empezó todo un poco. A mi padre le gustaba menos la moto que los coches, imagino que por el riesgo de un padre. Y bueno, pues cosas de azar. Una Navidad llegó un kart, segunda mano. Empezamos a dar vueltecitas en plan hobby. Y lo típico, que en el circuito hubo una carrera del Campeonato de Madrid. Pues nos apuntamos, ya que estábamos allí en Villavilla y Saodón era. Y nada, a partir de ahí ya empezó todo. Lo que es toda la etapa del karting es muy complicada porque son mucha cantidad de pilotos, mucho nivel. Materiales son diferentes, como una Fórmula 1 pequeña para que todo el mundo lo entienda. Hay marcas de motores, marcas de chasis. Si no estabas un poco con algo acertado era muy complicado estar adelante. Una vez que saltamos monoplazas esto ya cambia un poco. Y esto también es consejo para papás, familias, etcétera, que estén metidos en el karting. Que no se ahogó bien solo con el karting. Y eso que hablamos aquí en un entorno de karting que nos dedicamos a fabricar a la Cars. El mundo de la plaza ya es diferente. Empecé con la escuela de Emilio Villota, en la Master Junior Fórmula. Donde todos los coches eran iguales, los motores eran iguales y los reglajes eran mínimos. Solo podíamos jugar con varios puntos de grado de ala y creo que la estabilizadora igual. Dos puntos y nada más. No podíamos cambiar las presiones, eran estándar para todos. Incluso las salidas eran a sorteo. O sea, no había crono, había unos entrenos, pero las salidas eran a sorteo. Entonces tú podías salir primero, podías salir último. Y a partir de ahí ya te buscabas la vida. Y luego la Fórmula 3 exactamente lo mismo. En el campeonato que gozábamos en España, que es el europeo que hay ahora, los coches son iguales, los motores son iguales, el neumático es igual, la suspensión es igual. Entonces eso ayuda, que realmente si tienes un buen feeling como piloto y el ingeniero te hace caso, pues puedes poner a punto el coche a tu gusto y sí puedes tener las mismas herramientas que los demás, sin estar en inferioridad de material, por decirlo también así de una manera clara. Este año, ya que no había carreras, había que buscarse la manera para que esto siga y no nos quedemos parados, porque es lo peor que podemos hacer. Hemos montado Driveland con unos amigos, unos socios, y Driveland es una escuela de eventos como muchas otras. La diferencia un poco es que hacemos hincapié en una parte un poco también didáctica, y es un poco los esloganes aprende divirtiéndote. Ya no es solo vamos a aprender puramente didáctico o vamos simplemente a hacer trompos a un circuito o no. Tenemos unos BMWs E46 que son tracción trasera con barras y demás. Entonces son coches que sobre el circuito de tierra donde hacemos todos los eventos son muy divertidos. Y a la parte de ser divertidos, pues siempre vamos monitores profesionales. Contamos habitualmente con Alberto Monarri, que los que estén un poco más en el mundillo lo conocerán, pilotazo de rallies. Contamos con Víctor Ferrero, que es copiloto también primer nivel. Y bueno, pues al final se trata de eso, de que la gente pueda divertirse tanto particularmente, con presas y estar un poco en este ajo. Y como era poco, pues también me he metido aquí en EKR junto con Antonio Martínez. Y esto es lo que veis, estamos fabricando cars. Y la semana que viene empezamos nuestra andadura en el Campeonato de España de karting. Y esperemos que nos vaya lo mejor posible, ya que llevamos mucho sacrificio y muchos meses de desarrollo y de pruebas detrás. Llegas a ser coach del famoso piloto de Fórmula 1, Carlos Sánchez Junior. Sí, también son cosas de la vida. Yo con 17 años empecé a dar cursos de conducción en la escuela de Emilio Villota. Y a Carlos ya le conocía yo porque él empezó a correr en kart en el Campeonato de Madrid con un equipo, con Alemania, en el que yo corría cuando era pequeño. Y también, entonces, pues por un poco una cercanía, pues en algunos centros que él empezó a hacer en kart en el Campeonato de Pequeñito, pues ya estaba yo, le eché un pequeño cable. Y cuando pasaron monoplazas, pues también hizo algunos test con tan solo 13 años de la mano de Emilio, donde yo estaba de profesor. Y por lo que fuera, me entendí muy bien con Carlos Padre. Yo soy un tío muy estricto también y me exijo demasiado. Y es un poco la tónica que llevan, si lo veis en las declaraciones, siempre hay que pedir más. Entonces, pues casamos bien y empecé a viajar con ellos. Y traté de que Carlos, dentro de lo que ya un piloto lleva dentro, pues acelerar todo el proceso de aprendizaje y de experiencias. Que al fin y al cabo realmente esto que está muy de moda ahora los coach y tal, en el mundo de la automoción, no deja de ser otra cosa que prevenir de cualquier cosa, de incidentes, de qué hay que hacer cuando la pista se muerece o qué va a pasar cuando tal. Y muchas veces, sobre todo, que esto es lo que la gente no entiende, haces de intermediario entre el piloto, un piloto joven que viene de karting, que no sabe expresarse lo suficiente, y el ingeniero. Porque ya sabes que para poner monoplaza a punto es muy milimétrico, es todo muy ajustado. Y quizás esa es la parte más importante y donde realmente un coach, aparte de enseñarte y tener paciencia, pues te puede echar un cable. Porque el piloto, si es bueno, va a venir. Bueno, yo esto de que haya coach para que se vuelvan medallas, de no, es que como ha estado con... No, el que va bien va bien y pues estar con otro piloto que a lo mejor no va tan bien y no va bien. Y por mucho que tú le quieras enseñar, no puedes ponerte un chip de lo que tú sabes o como tú sabes cómo decir y ponérselo a él, que el día que lo tengamos sería la leche. Pero por el momento no podemos hacerlo. ¿Qué miras de futuro tienes? Pues ahora mismo no lo sé, vivo un poco día a día, por decirlo así, o temporada a temporada. Y miras a futuro, siempre tengo proyectos bajo la mano. Ahora, por ejemplo, con la empresa Mea Contraiplan estamos llevando todo lo que es la Renault Sport Experience en España. Vamos junto con el CER, en la Copa Clio, etc. Y tenemos varios proyectos para la temporada que viene de competición y ya veríamos a ver por dónde salen. Incluso hablamos de ir a tierra o cosas muy dispares, que al final en un coche carrafado hay una pequeña facilidad delante de un monoplaza o de campeonatos internacionales muy grandes donde tanto el presupuesto como toda la logística es muy, muy, muy complicada de alcanzar. Y luego profesionalmente, pues fíjate que ya hablo profesionalmente, lo saco de las carreras. Profesionalmente sigo con Tripland a tope, queremos dar el mejor servicio y que poco a poco vayamos creciendo. Somos un grupo de chicos jóvenes con ganas de hacerlo lo mejor posible y creo que por eso nos está yendo bien. Y luego con EKR tenemos la idea ya una temporada que viene de empezar a expandir las fronteras, hacerlo muy bien en España y empezar a abrir el mercado fuera. Entonces esperemos seguir con el desarrollo y la investigación y esas son las tres vías que hay, competición, trabajo y trabajo. Bueno, Masi, te deseo mucha suerte en todos tus nuevos proyectos y sobre todo eres el claro ejemplo de superación, constancia y trabajo. Muy bien, muchísimas gracias. Ahora que estamos en la antena, antes de despedirnos, quedáis invitados a probar uno de los cars cuando pasará todo el verano, que es cuando estamos apretados nosotros y con Tripland, si queréis dar unas vueltas sobre tierra con un mes muy chulo, pues sacáis vídeo y lo pasáis pipa. Muy bien. Así que nada. Gracias, Masi. Así, muchas gracias a vosotros, chicos. Todo esto y mucho más en puntatacón.tv. No te olvides nunca de seguirnos en nuestras redes sociales. Vuela abajo, amigo. No te olvides nunca de seguirnos en nuestras redes sociales. No te olvides nunca de seguirnos en nuestras redes sociales. No te olvides nunca de seguirnos en nuestras redes sociales. No te olvides nunca de seguirnos en nuestras redes sociales. No te olvides nunca de seguirnos en nuestras redes sociales. No te olvides nunca de seguirnos en nuestras redes sociales. No te olvides nunca de seguirnos en nuestras redes sociales. No te olvides nunca de seguirnos en nuestras redes sociales. No te olvides nunca de seguirnos en nuestras redes sociales. No te olvides nunca de seguirnos en nuestras redes sociales. No te olvides nunca de seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.